Todo esto lo podemos ver en la tele, demuestra la estupidez de los hombres. Puedes poner la 2, ese hombre del tiempo, Paco Montes de Oca, ¿cuántos años tiene? Yo lo llevo viendo toda la vida, o quitan a Montes de Oca o va a acabar dando el tiempo diciendo ¡Uh, mañana va a hacer malo porque me duelen las rodillas! Y en la 2, en la 2, que hay gente que la ve, hay retransmisiones deportivas. España ha tenido muy mala suerte en las olimpiadas siempre, a baloncesto nos toca a Estados Unidos, a boli, playa, nos toca a Brasil. Llega a ver una competición de porreros, nos toca a Jamaica, fijo. Fijo. El fútbol, el único deporte donde son mejor los que lo ven en el barco o los que juegan en el campo. Falla uno en una ocasión y siempre hay alguien en el barco y dice ¡Eba, que más de ello! Solo me tollo con la punta al capullo. Cada equipo con su estrella brasileña, el Madrid tiene a Ronaldo, el Barcelona, Ronaldinho. ¿Qué está pasando en Brasil con las dentaduras? A uno de estos se le cae un diente, lo mete debajo de la almohada, el ratoncito perece ocho semanas de baja por lumbago. Se le revienta. ¿Os habéis fijado que vienen jugadores y entrenadores croatas, bosnios, y a los dos meses hablan castellano de puta madre? Tú lleva a Camacho a Moscú. Tú llevas a Camacho a Moscú y en tres semanas está toda Rusia hablando castellano. Si hay un deporte que me está quitando la vida y la existencia es la Fórmula 1. ¿Les habéis visto? Se bajan del coche con el volante de la mano. ¿Qué es? ¿Para que no se lo roben? ¿Se dejan la carácter al casé? Y dice, ¿qué es fiera lo de los boxes? En ocho segundos les cambian las ruedas, fieras. En Vallecas en la mitad de tiempo. Ja, yo no. Ja, yo no. Gracias por ver el video.